Bien, vamos a hablar de la reunión que se sostuvo ayer por parte del Consejo Nacional de Autonomía para evaluar el avance de los procesos rumbo al censo que va a ser en el mes de marzo del 2024. Y justo para analizar los siete puntos que concluyó esta reunión, tenemos un invitado especial y quiero darle la bienvenida al Viceministro de Planificación y Coordinación, David Huachaya, justamente, que nos va a ayudar un poquito para entender qué es lo que se ha definido ayer. Bienvenido, Viceministro. Muy buenos días, un saludo a usted y a toda la audiencia de su programa. Viceministro, han sido siete puntos para evaluar justamente, ¿no?, lo que se va a hacer en el año 2024. ¿Cómo está avanzando este proceso? Bueno, el día de ayer en el Consejo Nacional de Autonomías, el director del Instituto Nacional de Estadística realizó una presentación de todos los avances que se tienen de las diferentes actividades en el proceso censal. Una de las más importantes es la actualización cartográfica estadística, la cual expuso en bastante detalle los avances que se tienen en esta actividad, que en términos porcentuales llega al 95%, es decir, seis de nueve departamentos, ya se habría culminado en su totalidad la actualización cartográfica estadística. Queda el departamento de La Paz, que culminará en los siguientes días, Cochabamba y Santa Cruz, entre el mes de julio y agosto, de ya terminará el proceso de actualización cartográfica. De la misma manera, explicó cuál es el avance que se tiene con la boleta censal, cómo inicialmente se tenía una propuesta preliminar, la cual ha sido puesta en análisis para los técnicos especialistas sectoriales de los diferentes ministerios y de los organismos de Naciones Unidas especializados en cada temática. Posteriormente, se puso a prueba esta boleta en una prueba piloto que se realizó en cuatro municipios a nivel nacional. De la misma manera, se constituyó un mecanismo de socialización, el Instituto Abierto, el cual tenía la posibilidad que gobernaciones, municipios, universidades y entidades de la sociedad civil puedan interactuar con sugerencias y recomendaciones para modificar la boleta censal. Por lo tanto, ya se tiene una boleta censal, la cual va a ser puesta a prueba en el censo experimental, que se va a realizar a finales de este mes, y posteriormente ha manifestado que para el mes de septiembre ya se tendría la versión final de esta boleta. Por lo tanto, estos avances han sido muy importantes en el marco de una coordinación cercana que se tuvo con 342 entidades territoriales autónomas, lo cual ha permitido la suscripción de convenios para que se pueda avanzar de una manera coordinada. Viceministro, en el segundo punto que se definió ayer en esta reunión, justamente mencionaba que hay conformidad y se ponderó incluso de manera positiva los avances técnicos del proceso censal en sus diferentes etapas. Ahora, estamos a cerca de ocho meses de realizar el proceso censal. ¿Todo está avanzando de acuerdo a los plazos establecidos para llegar al día del censo y realizarlo? ¿O tal vez hay cierto nivel de atraso? Incluso podríamos hablar de adelanto. Usted me explicará la situación. Bueno, lo que se expuso en detalle son estas actividades que se clasifican en una etapa presensal, censal y procesal. Estamos ya culminando esta etapa presensal, donde las actividades más importantes y que están en el marco de los plazos establecidos es la actualización cartográfica que culminaría en el mes de agosto. Con la boleta que se va a poner a prueba en el censo experimental la tendríamos preparada para el mes de septiembre. Se tienen los plazos, podríamos decir que los plazos están acuerdos a lo planificado. Por lo tanto, el día de ayer se han mostrado los avances de este proceso censal y que va rumbo a cumplir la fecha establecida para la gestión 2024. Viceministro, la población cruceña está a la expectativa justamente de este proceso censal y esto fue una resolución que se determinó después de los días de paro, ¿cierto? Ahora, también hay un antecedente de que, por ejemplo, la gobernación lanzó una estadística de cuántos cruceños justamente hay en el departamento, superando los 4 millones. Ahora, ¿se va a utilizar esta información de alguna manera o el INES va justamente a estudiar con el censo su propia información? ¿Tendríamos datos diferentes entonces para ese entonces al respecto de lo que ha mencionado la gobernación? ¿Esto también se trató en la reunión? Sí, se explicó, el Instituto Nacional de Estadística explicó en detalle el análisis de ese trabajo que realizó el Instituto Cruceño de Estadística. Hay un ámbito competencial que establece que, en la Constitución, establece que es una competencia privativa del nivel central del Estado la realización de censos oficiales. La ley 1405 delega esa tarea al Instituto Nacional de Estadística. Este es en el ámbito normativo, en el ámbito técnico. El director expuso las limitancias y técnicas que tiene ese trabajo, lo cual no tiene la rigurosidad técnica para afirmar que sea un parámetro que puede ser comparable con un censo de población y vivienda que tiene una cobertura total de la población que se tiene en territorio nacional, particularmente en el departamento de Santa Cruz, donde en un día en el área urbana se va a visitar a cada uno de los ciudadanos que están en territorio cruceño en este caso y en tres días en el área rural. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de comparación desde el punto de vista técnico. Bien. Perfecto, Viceministro. Bueno, queremos agradecerle por la información que nos ha brindado justamente al respecto de las resoluciones de esta reunión del Consejo Nacional de Autonomías. El agradecido soy yo. Un saludo una vez más a toda la audiencia de su programa. Muchas gracias. Gracias. Bien, Viceministro, hasta la próxima. Ya lo han escuchado, entonces tocará esperar en todo caso, nada, que se pueda cumplir con el proceso presencial hasta el 23 de marzo del año 2024, cuando se va a llevar a cabo el proceso censal. Y vamos a estar informando al respecto. Seguimos.